Tiene la palabra el diputado Carlos Ponce. Presidente, compañeros diputados y diputadas, bueno, estamos tratando en este recinto el proyecto del tratamiento del Presupuesto Nacional 2021, la Ley de Leyes. A pesar de todas las dificultades, producto de la pandemia mundial, que ha paralizado y ha puesto de rodilla a las economías de todo el mundo y además sumarle el derrumbe y el fracaso del gobierno anterior que dejó muy comprometida la economía y a un endeudamiento, bueno, sin precedentes y así podría sumar muchos más detalles de lo que fue el gobierno anterior. Pero voy a centrarme en lo que es el presupuesto, señor presidente, y la verdad que celebro y por supuesto que anticipo mi voto afirmativo a este presupuesto que tiene un fuerte sentido del federalismo. Mire, presidente, yo interpreto que este presupuesto como es el presupuesto de la esperanza y de los sueños de millones de argentinos. Refleja infinidades de obras a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, poniéndose en marcha una de las actividades muy importantes que es la construcción y con ella se pone en marcha la demás actividad de la economía. En este presupuesto vemos rutas, autopistas, acueductos, cloacas, agua potable, vivienda, conectividad, etcétera, etcétera, que se convierte en calidad de vida para nuestros hermanos, incrementándose la partida presupuestaria al doble del presupuesto anterior en infraestructura. Esto significa recuperar miles y miles de puestos de trabajo para nuestros hermanos argentinos. Y esto, lo digo con orgullo, me pone muy contento y celebro porque también las obras al fin llegaron a mi querida provincia de San Luis que siempre estuvo privada de las obras nacionales. Obras muy importantes. Reitero, acueductos, puentes, autopistas, recuperación de ferrocarriles, etcétera, que significa muchísimo para nuestra economía. Además, por supuesto, de haberse encaminado y avanzado en el acuerdo para el cobro de la deuda de San Luis. De igual manera se prevé una partida específica para dicha deuda, de cual agradezco al presidente de la Comisión de Presupuestos que me haya escuchado, pero lo que más celebro es el diálogo permanente y la preocupación que siempre tuvo el presidente de Presupuestos. Bueno, además, por supuesto, resaltar que ya lo han dicho mis compañeros sobre lo que es el incremento de casi un 50% en lo que es salud pública, innovación y desarrollo, 160%, por resaltar algunos ítems tan importantes, inclusión social, casi el 50% de incremento. Bueno, todo esto, por supuesto, va configurando un presupuesto muy, pero muy equitativo. Bueno, entre otros ínter, ¿no? Ahora, yo me pregunto, y nos deberíamos preguntar todos, si este presupuesto hubiese sido posible con este criterio, sin que se haya podido lograr la exitosa gestión de reestructuración de la deuda externa llevada adelante por el Gobierno Nacional. Y todos sabemos que sin el acuerdo hubiese sido imposible y la mayoría de estos recursos hubiesen sido destinados al pago de la deuda. Y es cierto que es insuficiente el presupuesto escuchando a muchos de los diputados, pero ¿qué esperábamos luego de la pandemia y que recién planteábamos sobre el Gobierno anterior y de las dificultades que el Gobierno actual recibió el Gobierno? Por supuesto que es imposible poder satisfacer a todos. Aunque debo decir y aclarar que vengo de una provincia que no toma deuda. Estamos en total desacuerdo en el endeudamiento. Y siempre hemos sido críticos, porque después quien paga con sudor y sangre esa deuda es el pueblo argentino, con la gravedad que nunca se sabe cuáles fueron los destinos de esos fondos. Nunca más debemos endeudarnos para que un día podamos celebrar un presupuesto con independencia económica, como Perón nos enseñó aquel 9 de julio del año 1947 en Tucumán. Y pido a la oposición que han sido muy críticos, valoren este esfuerzo. Y que acompañen este presupuesto. Interpreto que el pueblo argentino, más en estos momentos tan difíciles que todos estamos sufriendo, quieren vernos trabajar juntos, trabajando para resolver los problemas que hoy nuestra patria está esperando. y si es posible hacerlo todos unidos, señor presidente. Muchas gracias y le deseo a fuerza a todo mi pueblo argentino. Gracias, presidente. Gracias, diputado.